¡Viva con los brazos! ¡Vamos, amo! ¡Viva con los brazos! ¡Vamos, amo! ¡Atención! ¡Sígueme! ¡Viva con los brazos! 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 ¡Viva con los brazos La marcha empieza cuando la bomba estalla Todo el mundo en este segundo La marcha empieza cuando la bomba estalla Todo el mundo en este segundo La marcha empieza cuando la bomba estalla Gracias por ver el video.